Muy buenas gente, estamos aquí en el ranking de la isla de Arlong, otro ranking de estos tocanarices de llevar poco coste y hacer todo perfecto, a ser posible también matando todo de un golpe, he metido un par de fighters azules como pueden ser el Sanji de toda la vida, Gedatsu, que es el nuevo modo historia, que ahora con los friend points seguramente haya caído alguno de vosotros, he metido a Shu porque tenía poco coste y un ataque decente, en relación coste-ataque estaba bastante bien, creo que tiene 11 o 12 de coste y 700 de ataque, lo cual es bastante y eso que tampoco lo tengo subido de nivel ahí al máximo, así que habrá fases que no podremos limpiar como esta, intentar no fallar los perfects, Mierda, había apuntado al Yejin, a Arlong con este equipo en concreto, yo diría que no lo matamos de un golpe, o sea, prácticamente yo creo que con ninguno así de poco coste, podéis llevar un Cavendish amigo, lo he probado yo antes, pero os quedan muchísimos, muchísimos puntos si lleváis a Cavendish porque tiene un coste altísimo y no llegáis, así que si queréis probarlo pues perfecto, vais a perder 15 de stamina, pero bueno, igual con 2 orbes o con 3 en los azules podríamos llegar a matarle, así que yo recomiendo, pues a lo mejor si con 2 orbes con este equipo lo matamos, tener más de 5000 de vida es obligatorio, porque prácticamente sí o sí te vas a comer una leche de Arlong, así que si tienes 5000 de vida, pues muchísimo, muchísimo mejor, si no, pues lo vas a llevar chungo si no te cargas a Arlong en un turno, y como tienes que dar todo perfect, no te da tiempo a estalear, ni a buscar orbes, ni a nada, ¡Uy! Se me había quedado atascado, salud, bien, por fin, intento 1843 de hacer este ranking, a ver, nos dan 2 gemas y un libro de soques de orbes, así que bueno, muy bien, es complicadillo, hay que admitirlo, un saludo chavales,